¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago aquí jugando, pero no ves? ¿Qué más estoy haciendo? Quiero cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero. O son bien chupapingas para dejarme medio. ¿Por qué me dejan medio, eh? Fea huevada, locos son. ¿Por qué son chupapingas de un gordo, huevón? Fracasado todavía. Ni siquiera el gordo normal, el gordo fracasado, ¿eh? Fea huevada, locos. Y esta bota es un Dota de Super Storm, pero huevón, porque tienen Oracle y tienen Tinker. Este no mames, me caga. Y este aún, pero... Es un Dota de... ¡Raaaa! Está muy cagado ese faraón, ¿no? ¡All right! ¡All right! Let's go fucking with this game, ¿ok, guys? Me han cagado mis predicciones, me han cagado todo. Oye, mi store sí es muy gozo, gente, para sus ojos, ¿no? Lo peor que están viendo a mi store... Gozo, huevón. Le voy a enseñar... Cómo meter la pinga en un Dota, ¿ok? Esto es para... Para sol hombres. Son hombres malogrados. Oye, pero se da cuenta que la música de faraón... O sea, es medio estúpida, pero tiene un ritmo. Te pone a pegar real y te pone así como que... Ra, ra... Tumare... Ya, ya... ¡Asu! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y yo quiero ser tu amigo peso y gordo igual que tú en el club de Fat? ¿Qué hace este don? Ya, al igual del privilegio, ¡mátame, cagosa! Mátame, por favor, ya, mata, mata, mata. Ya, ya, mátame. Me da pena la gente que me correteaba por... Me voy a ir, ¿eh? Pero me da pena, cagosa. Ya, mátame, 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 mátame. Ya, ya, te cumplí el sueño que me mates. Tómale fotos, súbelo a Instagram, a YouTube, a... Twitter, a Zoom. Pásalo a tu colegio, a tus amigos, todo cagosa. ¿Qué me sigue así, oh? ¿Quieres matar? Mátame, peloco. ¿Dónde vas, concha? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Santa Runa es mía, mía. Del gordo Quinteica, concha de tu madre. ¿Dónde vas? Está un huevón ese. Me lo dejó matar porque me da pena. Pero, o sea, ese... No sé, pero ¿en qué está? ¿En qué está este hombre? Ya, ya, puta madre. El acersor, te voy a decir, ¿no? Ya está muerto, mongol. O sea, por la guay te regalo un kill. Para que cueste hasta el pincho después del kill. Cualquiera se motiva, no puta, maté al gordo. Ahora sí voy a jugar bien. Por la guay te regalo un kill. ¿Se dan cuenta? Mira lo que me sale, loco. ¿El reloj? ¿O lo matamos? Mira, lo matamos, lo matamos. Ahora, como la guay, 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 como la guay. Entra, Pemayde. ¡Congela, congela, congela! ¡Qué bien juegas, loco! Gracias, gracias. Se la creen, lo peor, ¿no? Lo peor es que se la creen. Lo más chistoso es que todavía se la creen, weón. ¡Uy, tú! ¡Uy, qué fue congela! ¡Ajá! ¡Uy, qué fue de causa! Se movió de línea. Uy, la gente se mueve bien de gordo. Yo soy el gordo blanco. Ah, no, el otro gordo también es blanco. No somos tres gordos, ¿no? Me llegó al pinche el drop, ¿no? ¡Está muerto ya, pezito de tetas! ¡Pues la guay, corre ya! ¡Pues la guay, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien gordo, eres la cagada! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por tu estrella, flaco! ¡Me, me, me gustaría! ¡Oye, por qué no me hace esto, Furio! ¿Qué quieres tepear? ¡Tepear más veces, o qué? ¡Mire, este malcriado! Esta guay se camina hacia su lado. ¡Ay, pero para qué! ¡Míralo, qué pena! ¡Míralo, ese no sabe lo que le espera! ¡Mírenlo! ¡No sabe lo que hace! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo que estoy viendo! ¡Estoy siguiendo, dejando la chapada! ¡Mira, llega su amigo! ¡Ay, no, concha! ¡No, no, 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 no! En un momento él pensó que se iba a salvar. ¡El gordo forro iba a llegar! ¡No, gordito forro! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me metas tú, láser! ¡Que me voy a morir! ¡Ya hace nada, ves! Un gordito que saltó al revés y te metió la pinga en el salto. ¡Ya, gordito! ¡A ver! ¡Ya, ya, ahí! ¡Y ahora! ¡Ay, ay, no, no, no! ¡Ya, la concha! ¡Sumaré con tu dedo! ¡Yo me abro esa palta, loco! ¡No tengo ni mierda, hermano! ¡O sea, puedo llegar para meter un par de lapos! ¡Un par de galletas! ¡Claro que llego, ¿eh? ¡Sí, 50! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, ven! ¡A ver, vete, a ver, vete! ¡Una vueltita, una vueltita! ¡Da vueltita! ¡Ya fue, ya fue, ya! ¡Ayúdame, pe barrio, por favor! ¡Barrrio, esponea! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí antes que se te acabe el tiempo! ¡Pero mío! Voy a poner la canción. ¡Alejate de mí antes que se te acabe el tiempo! ¡Concha de tu madre! ¡Llegué, llegué, 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 llegué! ¡Aca, poncha de tu madre! ¡Nahí está el gordo! ¡Ah, muere! ¡Mierda, gordo! ¡Me puse sal con ese kill de Camila! ¡Con esa canción de Camila, locos! A la firma le extraño, ve, pero mientras que ya seas feliz, yo soy feliz. ¿Qué quieres, concha de tu...? ¡Ay, loca! ¡Ay, ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, ni cagando! ¡No, no, 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 no! Gente con flaca me entra. Si es tu cabro, puede ser. Cabro se acepta. ¡Ay, tu primera te da visión, animal! Con cabros te puedo aceptar a mi grupo. Con flaca no pasa nada. Si es tu cabrito, puede ser que entres a mi grupo. Puede ser que un cabrito. Pero un cabro bueno tiene que ser. Uno sin... ¡Operado! Cara de mujer, cara de bebita. Dios, el cíncope. ¿Qué chucha tiene esta hueva de teclado? ¡Tomea, mierda! ¡Ay, viene tu viejo huicho! ¡No, se concha de tu madre! ¿Qué es lo que? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que es, mongol? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Qué daño, huevón! Madito, gordo, manco. Deo, doyuko que tengo que no me dejan meter el 5 bien, huevón. ¡Uy, me sale de reje! ¿Qué chucha correcta hace mi causa, poncheta madre? ¿Qué es lo que? El saltadín me dice no mismo, un gol. Ay, no. No, no, no. No me quites el... ¿Se dan cuenta lo espeso que es? Está muerto y me quita el reje. ¿Te das cuenta? Pa' joder, nomás eso. Está muerto y se me quita el reje y se muere. Se va. Esta huevada no vale, penicagando. Cuenta la historia el que lo... ¡Ay! Ayúdame, por favor. Cógela, 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 cógela. Cógela con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero. Cógela con sombrero de vaquero. Si no lo hacen, igual estoy contento, ¿no? Con los weavers que tengo ahora. Así que si pueden, puta, lo que es normal. Si no pueden, también me pueden chupar la pinga. Igual no tengo contrato, así que me llega el pincho. Pero solo quiero llegar porque quiero llegar. Pero si no pueden, normal. Si no quieren, no pueden, normal. Es irrevelante los weavers ahora mismo para mí, pero... Es una meta, ¿no? Que digo, puta, quiero llegar, pues. No, 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 no. Te como tú quieras. Ya llegamos a los cuatro mil casi, gente. Casi, casi, casi. Quinta, que fue ya no sales a comer con Eric. Que ya no se habla, no. Que fue un espalteado. Gente, escuchen, escuchen. Llegamos a los cuatro mil. Sorteo una arcana ahorita mismo. Ahorita mismo sorteo una arcana a los cuatro mil. Ahorita para los cuatro mil viewers. Así, el toque, el toque nomás. Para que vean que los quiero. Ay, ya, 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 ya. Cuatro mil viewers una arcana en sorteo, ¿eh? Así, para que vean que... Solo falta trescientos, ¿eh? Y por trescientos más le voy a sortear una arcana. Así, para... Para que vean que soy gozo, bro. Para que vean que soy un gordo gozo, bro. Una arcana. Allen, 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 Allen. Allen. Cuatro mil una arcana. Le sorteo una arcana ahorita en vivo. Y le entrego en vivo también a arcana. Ustedes dirán Mano, juego otra desde que tengo Si la mente no me falla, desde los 10, mano 9, 10 Por eso que soy gozo, que loco ¿Es normal ser gozo? No es normal, o sea, puede ser gozo Pero no al extremo del que yo soy Ay, ahora, ahora, ya no No, 4.000 viewers y le sorteo una arcana ahorita Y lo compro, la arcana o cualquier store ahorita Me envigo y le doy a cualquiera el que gane 4.000, ¿ah? 4.000 ya saben ya el toque Antes que acabe el Dota Si no acaba el Dota y es 4.000, puta fuente, fue el loco Le falta 200 nomás Tiene que acabar el Dota y era 4.000 Ay, no Y me dijo no Hoy, gordo a los 5.000 Sorteas la TV Samsung Que me robaste hace años ¿As que dices?